Cuando se meten a robar en tu zona No, siempre lo mismo, loco Dale, gato, venía por acá, dame todo, Gil No, no, pará, pará, floco, me acaban de robar ¿Cómo que te robaron, eh? Y sí, me robaron recién ¿Quién te robó, compá? No sé, un pibe, tenía capera negra y gorro blanco Agustín, este Agustín, yo le dije Mancaba un minutito, pa Bueno, bueno, dale Hola, bro Escuchame una cosa, cabeza de terremotanque ¿Cuántas veces te dije que no te venga a robar mi zona, Gil? Bueno, Gil, perdóname, ya fue No, perdón, nada, amigo, porque te metiste y voy a churriarle uno Y yo le quiero churriar y ganar al pibe Y no tiene nada para que yo le robe, ¿entendés cómo es la cosa? Bueno, Gil, ya fue Pero no, amigo, si te metes a churriar en mi zona Y ahora yo le quiero robar a alguien y ya le robaste vos Y ahora no tiene nada para que le robe Bueno, gato, ya está, dejémosla acá, amigo Bueno, dale, quizá la última vez, eh No vemos, gato Bueno, compa, ya está, no pasó nada Andá tranquilo por donde estaba Bueno, bueno, gracias Pero la próxima es abuelita, gato, así que tenés cuidado por donde andame, ¿escuchaste? Ok Adiós